Dale, sacale la pelota vos Sacale la pelota vos que no la agarren, que no te la saquen más, dale Sacasela, sacatela, dale, dale Que llore, que se joda Hasta que crezca Sacasela que aburrido a él, dale Mariala mamá, mariala mamá, dale, dale Sacasela Reggie, sacasela Dale Reggie, corre, corre, si vos sos más rápido, dale Eso, bien, bien Dale, hacele ole Ole, dale, amagale, amagale, amagale Amagale, amagale, dale Te hizo caaaar Eso quedó en la historia Dale, 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 dale Reggie Ole, ole, ole Bien hecho, vamos Vamos, 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 corre lejos, corre lejos Corre, ángelo, corre, corre